Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. 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 Gracias. 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 Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo nos va? Buenas noches. Muy bien. Gracias. Aquí con hambre. Gracias. Gracias. Ya estamos listos. Un par de minutos y arrancamos. Gracias. 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 No tenemos nada que descargar, entonces arrancamos. Buenas noches oficialmente a cada uno de ustedes. No hay tareas, las tareas fueron ayer, así es que no les pediré tarea, ¿verdad? Eso fue ayer. Hoy vamos a arrancar con todo lo que tiene que ver con los factores de lo que hemos estado viendo a través del branding. Y aquí estamos. Ok. Elementos de una marca o la estructura de la esencia de la marca va en estas líneas. El primero, visión. ¿Qué cambios locales o globales? Fíjese bien, esto es interesante porque a veces no nos preguntamos de esta manera. Existen que nos hacen necesarios. Por ejemplo, en este caso un cambio local o global. Pregunto. No vamos a juzgar positivo o negativo, sino pregunto comercialmente hablando. Comercialmente hablando, ¿en cuánto salieron las camisetas, los chores, los boxers y las jeans que se vendían fuera de los penales? Auxilio. No sé si están aquí. El precio aumentó a 170 dólares. Ok. Aumentó. Pero recién salió. Fíjese que para mí fue interesante este elemento. Por lo siguiente, porque en una ocasión yo pensé que no había mucha demanda, no había mucho mercado. Pero me pareció sorprendente cuando me decía alguien, fíjese que por una camiseta, por una calzoneta, por un par de llenas y un boxer, pagué 25 dólares. Y yo dije así, ¿verdad? Normalmente la camiseta en el mercado, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? No, 10 dólares como mínimo. 10 dólares como mínimo. No, una camiseta normal. Como 2 dólares o 3. 2 dólares. 2 dólares, 3 dólares. O hasta uno y algo parece que hay algunos lugares. En el shopping. En mi pueblo, la camiseta nueva vale unos 50, unos 75 en el mercado. Tres puntos y aparte si es bueno o mala calidad. Estoy hablando del punto del cambio local. ¿Cuánto se disparó? Llegó a costar entre 4 a 5 dólares. Vámonos un poquito más reciente. Antes de que se estuviera a punto de aprobar la ley, en el caso de la ley de tránsito, ¿cuánto costaban los chalecos? No, ni idea. Ni idea. Pero, ¿cuánto costaron en este tiempo? Creo que hasta por 5 dólares. Ese fue el precio menor. 5, 6, 7, 8 dólares. Hasta 10 dólares. Hasta 10 dólares. Los extinguidores se acabaron en todos los lugares. ¿Por qué? Extinguidor hasta 45 o 50. No es cuánto vale. Gracias. Porque obviamente todo esto, cuando iba a entrar en vigencia la ley, era más barato andar en un chaleco que pagar una multa de más de 50 dólares. Era más barato comprar un extinguidor de 45 dólares que pagar una multa de 100 dólares. Entonces, todos esos elementos empezaron a hacer un cambio. Entonces, cuando usted y yo establecemos una marca, establecemos un producto, lo primero que debemos ver es qué cambios se están dando de manera local o de manera global. Y estos cambios, ¿en qué nos hacen necesarios a nosotros? Si yo no vendo camisetas, ¿me es necesario entonces entrar en este proceso? Quizá no, me da igual. Pero si yo vendo camisetas, posiblemente sea un nicho de mercado. Si yo no hago chalecos, pero sea donde venden la franja reflectiva, sea donde venden todo esto, y tengo mi maquinita de coser, no hago chalecos, pero sí hago todo lo de la franja reflectiva. Y a través de eso, logro obtener un beneficio, porque estoy satisfaciendo una necesidad existente. Promesa. ¿Qué prometemos a los clientes en el nivel más fundamental? Por ejemplo, si yo le estoy vendiendo un par de zapatos, ¿qué le estoy ofreciendo al cliente? Efectivamente, que van a dar calzado. Bueno o malo. Confort, comodidad. Ahí ya viene el punto. Donde lo subimos un poquito más. Comodidad. ¿Por qué pongo un poquito más? Para mí fue interesante esto de los calzados por lo siguiente. Hace muchos años, le estoy hablando un promedio de 20 fracciones de años atrás, platicaba con alguien y le digo yo, ¿cómo hace el calzado? ¿Cuál es el secreto para que su calzado de cuerina, no de cuero, no produzca mal olor en el en los pies y no haya una sudoración? Y me dice, fácil, hay un nativo y puedo plantilla que se llama, ay, se me acaba de decir el nombre en este momento. Ya me voy a recordar. Hay una plantilla que se le pone al calzado y esta plantilla absorbe la humedad y no provoca mal olor en el zapato. Porque la cuerina, por naturaleza, es así como el aroma en los pies no va a ser tan agradable, ¿verdad? Pero este carnaza, la carnaza se le pone como plantilla, me dijo, y eso absorbe la humedad, absorbe todo y no provoca que haya mal olor. Me encantó tanto ese secreto porque él vendía zapatos accesibles, pero que no producía mal olor al momento de estarlo usando constantemente. ¿Cuál era la promesa de él? Que la sudoración no le iba a afectar al momento que lo anduviera su calzado. Después de eso viene el otro elemento, atributos. ¿Qué nos hace valioso para nuestros clientes? ¿Qué es lo que hace que el cliente diga, yo voy a regresar donde Azucena? Yo voy a regresar donde Glenda. Yo voy a regresar donde Cristian. ¿Qué lo hace tan valioso a usted para que el cliente se tenga que atravesar, si es posible, todo el salvador para llegar hasta la unión e ir a comprar el producto hasta allá? ¿Qué nos hace tan valioso? La calidad. ¿Calidad? ¿Precio como que no está su verdad? Porque el precio es así como me voy a atravesar todo el país por el precio, me va a salir más barato comprarlo acá. Pero si viene el punto de la calidad, viene el punto de la atención que yo le estoy dando. La atención que yo le doy a mi cliente es totalmente diferente. Y esa atención es la que va a permitir que haya una compra o no haya una compra. ¿Cómo logramos estos resultados deseados una y otra vez? Cumpliendo la expectativa de nuestro cliente. Si usted y yo cumplimos la expectativa de él, él nos va a recomendar una, otra y otra y otra vez y va a estar comprando el producto y va a ser bueno. Ejemplo, si usted me dice, Miguel, yo vendo granos básicos, excelente, le felicito, pero cada cuánto le compran el frijol. No es que me lo compraron una vez, pero después ya no regresaron. ¿Por qué ya no regresaron? Es que normalmente mi frijol se llena de gongojo. Mi frijol casi siempre está sucio. Calidad. Pero si su frijol no se llena de gongojo, sus frijoles están limpios, esto va a provocar que obviamente el consumidor, el cliente vaya una, otra y otra vez. Y este cliente se va a hacer un cliente frecuente y por ende, al ser un cliente frecuente, vamos a estar obteniendo ganancia constante de parte de él. Por lo tanto, necesitamos estos tres atributos como mínimo, visión, promesa y atributos. Son los elementos que vamos a necesitar para la esencia de nuestra marca. Ejemplos, el precio de nuestros productos o servicios. Somos diferentes y mejores que la competencia. Somos únicos en el mercado. El precio de nuestros productos y servicios nos va a ser diferentes. Eso sin dudarlo. Pero posiblemente usted esté vendiendo muy arriba del precio, pero la atención que usted está dando le convierte en una empresa única. En El Salvador, hoy por hoy, que su servidor conozca, no hay monopolios. Hoy por hoy. ¿O cree usted que hay algún monopolio? Dice que yo lo comentaba con mi papá y me decía que para él un monopolio era lo del Super Selectos. ¿Por qué? Él dice que porque tiene varias franquicias, pero yo le explicaba que existe Walmart, la despensa de Don Juan. Por lo tanto, son diferentes tipos de... O sea, no es como que sea de él para que sea un monopolio. Otro caso que me ponían era el Estado, quiero ver, educativo, de las instituciones educativas. Pero no sé si entra como un monopolio. No. Monopolio es cuando solo una empresa tiene todo, todo el mercado. Ese sería un monopolio. Por ejemplo, en este caso, soy el único, el único, el único, el único en El Salvador que vende las cajitas para cargar los celulares. Nadie más. Y yo soy el único que le puede distribuir a usted esta cajita. Por derecho de importación, por todo lo que usted quiera. Nadie más lo puede hacer. Y si eso es así, obviamente ahí yo estoy teniendo un monopolio. Pero por ejemplo, en este caso, Flor, yo soy el vendedor exclusivo, distribuidor mayoritario, etc. Pero viene usted y dice, ah, ya descubrí a dónde los compra Miguel. Miguel lo compra en tal lugar. Y viene y usted empieza a vender. Ahí se acabó el monopolio que yo tenía. En un momento determinado hay productos, hay servicios que sí son bien monopolizados. Ejemplo de esto. Cuando salieron los drones en El Salvador, comprar un drone era un poquito complicado. Solamente lo vendían contadas las empresas. Hoy, ¿a dónde no se consigue un drone? Hasta en el Walmart. Sí, hasta en Walmart. Buenos, malos, de calidad, no calidad. Hasta ahí encontramos un drone. Ya, o sea, pero viene ese punto donde ya se acabó ese monopolio. En un primer momento sí se dan los monopolios cuando somos los primeros en el mercado. Ejemplo, el detergente fue el primero. La marca Rinso y lo hemos hablado en el mercado. Aún hoy las boquitas de esta empresa que empieza con D y termina con A, no son exclusivas. Hoy están las boquitas de la empresa que inicia con Y y termina con S. Están las boquitas de la empresa que inicia con S y termina con A. Bueno, con S también. No sé si me di a entender en los ejemplos. Para no mencionar la marca, solamente quiero ver qué tan posicionadas están las marcas en nuestra mente y qué tanto lo vamos a recordar. Por lo tanto, decíamos, debemos ser tal cual. En un primer momento, ser los únicos en el mercado por la atención, por el servicio, por la calidad de nuestro producto. Por lo tanto, como otros elementos de la estructura esencial de la marca, es la emoción. ¿Qué se siente hacer negocios con usted? ¿Siento una alegría? ¿O siento una frialdad? ¿O siento aquello de wow? Estoy hablando otra vez con Eileen y Eileen me está diciendo, Miguel, para mí es un placer atenderle. Y no solamente en palabras, sino que tal cual. O sea, lo expresa en palabras, escrito o como sea, o hablado. Pero también lo demuestra. Porque es un placer atenderme. Porque cuando ella me entrega el producto, me lo entrega de una forma delicada. Si es posible, me lo entregó en una cajita. Me lo entregó bien forradito. Me lo entregó hasta con una viñetita. Miguel, todo eso es un costo adicional. Trasládeselo al cliente, tranquilos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y se lo traslada al cliente. Pero toda esa atención que me brindó Eileen dice, a mí me gusta hacer negocios con ella. Bueno, si Eileen simplemente me lo mandó, como sea, no encontré nada cerca en este momento acá. Como sea, lo envolvió. Hay que se vaya. Miguel, esa es una de las prácticas de fidelidad de un cliente. De hecho, yo tengo unos colegas que se ríen de mí porque dicen, ah, anda con la MIGIS, que son mis mismas clientes, ¿verdad? Porque después se quedan buscando. Mira, Claudia, me puedes ayudar en tal cosa. Y entonces, ah, sí, sin cobrar asesoría, siempre le tengo asesoría. Pero a qué me lleva esto. A que cuando el día que alguien, algún amigo de ellos, algún conocido, le pregunte, mira, ¿sabes de alguien que vende a casa? Esa persona me tenga en la mente de él. Y diga, a esta la Claudita te voy a mandar el número. Te la voy a referir. Excelente, gracias. Y hay que comprarles una cajita de chocolate para que estén contentos siempre y nos manden más clientes. El comercial. Bien, por ahí alguien vende pastelitos y todo lo demás. Gracias por lo que hablábamos. Entonces, volviendo a este punto. O sea, eso, esos mínimos detalles es lo que se siente bonito hacer negocios con usted. Bueno, ¿y a qué hora se lo llevo? ¿Y quién lo va a recoger? Esa fría verdad, ¿cómo así? Y de verdad, yo tengo que aguantarme esta persona. Tengo que aguantarme hacer negocios con él o con ella. No. Si así como está ella, hay un millón más. Así es que nos vemos, Petronilo. Gracias a Dios. Quizá no fueran los clientes. Porque no hay una sensación agradable al momento de hacer negocios con nosotros. Siguiente. Personalidad. Si fuéramos una persona refiriéndose a nuestro emprendimiento, ¿cómo seríamos? Me voy a ir un poquito allá. O sea, el día de ayer yo le pedí sus logos y le pedí el branding tal cual de su marca. Su marca habló muy fuerte de cómo es su personalidad. ¿Cree usted que es cierto o es falso lo que acabo de decir? Dios mío, yo que le puse negro. Cierto, cierto. Cierto. Nos habla de nuestra seriedad. Nos habla de nuestra alegría. Nos habla de nuestro me. ¿Dónde? Lo hice porque tenía que hacerlo, ¿verdad? Nos está hablando muchísimo de nosotros. Muchos de ustedes dijeron, yo le puse el color X porque ese me gusta a mí. Está hablando de su personalidad. Su marca es una persona. El problema está que a veces no le hemos dedicado el tiempo a esta marca y le vemos como, ah, es la marca del negocio, la marca del emprendimiento. No. Es más que eso. Es una persona la cual tiene sentimientos, la cual tiene colores, la cual tiene emociones y transmite todo eso. Si yo hago un diseño bonito y no un diseño puesto de internet como tal, sino que yo le dediqué un poquito más de tiempo, ese diseño va a transmitir algo más. Posiblemente usted me va a decir, Miguel, pero yo lo hice y mi diseño no es tan bonito. Mandémoslo a vectorizar, mandémoslo a que alguien lo haga, un diseñador. Gracias. Habla de lo que somos y lo que queremos transmitir. Excelente. Mandémoslo a vectorizar y que obviamente este diseñador nos capte toda la idea de lo que nosotros queremos transmitir. Queremos transmitir esa felicidad. Pero si usted dice, bueno, ni modo, puse el emprendimiento porque pues había que ponerlo, estaba aguantando hambre y esto me ha dado dinero. Enamórese entonces de su marca. Enamórese de ella y véale como tal cual su familia, como su hijo, su hija y diga, mi hijo, mi hija necesita qué? Leche. Necesita vestimenta. Necesita. Y vaya haciéndole las transformaciones que usted crea necesarias. Su marca pudo haber iniciado con unos palitos, dibujitos de palitos y punto. Y así iniciamos. Después de eso ya inició en 2D. Después de eso, si es posible, ya lo mandamos a hacer nuestra marca en 3D. Y nuestro logo ya está diseñado en esa forma. Si es posible, al momento de la fotografía, ya tiene una fotografía de 360 grados. No sé, algo que haga diferente su marca y que permita que se vea tal cual. Como una persona y como último elemento de lo que estamos hablando, el estilo. ¿Cómo nos presentaremos al mundo? El día de ayer, algunos de ustedes utilizaron un término que yo dije, no se hace. Y, obviamente, yo dije, no voy a interrumpir y por lo tanto no lo hice. Hoy estoy haciendo la recopilación de todo lo que se habló. Si usted se vende como un pequeñito emprendedor, la gente le va a ver como un pequeñito emprendedor. Miguel, si soy pequeñito, si apenas y facturo 5,000 dólares mensuales. No, o sea, tampoco. Yo facturo 10 dólares mensuales, pero ya son 10 dólares. ¿Y yo que no facturo nada? No sé si me estoy dando a entender. Usted es emprendedor en comparación de quién, de qué, de lo que gano. Es que el código de comercio establece que para que una empresa se pueda considerar como micro, pequeña o mediana empresa, debe cumplir las siguientes condiciones. La, la, la. Ok, está bien el código de trabajo. Le dejo otra película para que lea. Perdón, para que vea. El Lobo de Wall Street. ¿Ya la han visto? Sin hacerle mucho spoiler. ¿Alguien la ha visto? Sí. Ok, dígame, Cristian. Eh, bueno. Más que todo trata de. Bueno, la que invierten en la bolsa de valores. Luego montaron la empresa y va trayendo más inversionistas. Y hoy empiezan a vender por telefonía. Gracias. Ahí, ahí quedemos. Empiezan a vender por telefonía. Y en uno de los párrafos dice. Detrás del teléfono usted puede ser quien usted desee ser. Me encanta esa frase. Porque detrás de toda la red social que usted tiene. Usted puede ser un gran empresario. No sé si me estoy dando a entender. Ah, es que yo solamente vendo una casita cada día. No, usted vende mil casas cada día. No hay tantas en El Salvador. Pero igual, vende esa cantidad. O sea, tiene un consorcio inmobiliario que usted solo pídame la casa. ¿A dónde quiere la casa? Ah, yo quiero la casa. Eh, yo se la consigo. Y así nos debemos vender. Debemos vendernos como aquel que va a suplir la necesidad del cliente. Lo que el cliente esté buscando, yo se lo tengo. Los primeros tres capítulos de la película, de perdón, de la novela, que les dejé también, ¿verdad? Donde si el cliente necesita algo, se preocupe. En este momento, vemos quién lo tiene y lo conseguimos. Miguel, pero no va a haber ganancia. ¿Quién dice que no? Ejemplo, Azucena está vendiendo el producto A. Y el producto A lo necesita Daisy. Yo no vendo el producto A. Bueno, yo sí sé que Azucena lo vendo. Azucena lo tiene en cinco dólares. Yo le digo a Daisy, Daisy, ya se lo conseguí por siete dólares. ¿Qué va a decir Daisy? Gracias, Miguel, muy amable por tomarse el tiempo de conseguirlo. ¿Más no sabe, Daisy, que yo le estoy ganando dos dolaritos por hacer ese contacto? La famosa reventa existe en nuestro país. Existe y es válido hacerlo. ¿Por qué? Porque en ese momento usted y yo nos estamos presentando ante el mundo del mercado como aquellos que tenemos la solución para su necesidad. Pero si usted siempre vende, no hay. ¿Será que voy a regresar yo a su tienda? ¿Voy a regresar a su emprendimiento? No lo creo. Había un restaurante que a mí me gustaba muchísimo acá cerca de mi pueblo. Excelente, gracias. Y este restaurante era muy bueno. De verdad que cuando inició, inició súper bonito. Era un café. Un café más o menos gourmet. Y era bonito porque estaba debajo de unos arbolitos tamaño familiar, centenarios, etc. Hay un montón de cosas más. Lo bonito de este lugar era que se iba a tomar el cafecito y tenía vista al parque. Era bonito. Empezamos a frecuentarlo mucho con la familia. Y casi éramos clientes de por lo menos tres veces a la semana, como mínimo. Y lo visitaba. De repente yo le decía, mire, y tiene un pancito A. Fíjese que hoy no tenemos. Entonces tiene el pancito B. Fíjese que se nos acabó hoy en la tarde. Entonces tiene el pancito C. Tampoco ya se nos acabó. Se imagina mi modo, ¿verdad? Ya después, bien amable yo. Y entonces, ¿qué tiene? Ah, le tengo aguacates. Estoy siendo sarcástico. Le tengo aguacates. ¿Y cómo combino yo el aguacate con el café? Y le decía, ¿algo más que tenga? Porque era pizza con café. O sea, gustos y preferencias. Personalmente, se combina con una bebida helada. Personalmente. Si usted me dice, no, se combina con un té. Perfecto. Cada quien, ¿verdad? Pero en lo personal yo decía, no da. Al final de la historia, dejamos de visitar este lugar. Pasados los años, tuve el privilegio de capacitar a toda esa cadena de alimenticia, de restaurantes. Y cuando les capacité, me reía y les decía yo, visité muchísimo la Suconsal, los Tres Pollitos. Y en la Suconsal, los Tres Pollitos, nunca había producto. Nunca. A tal grado que dejé de visitarla. Pero lo sorprendente es que cinco cuadras distante de esta misma Suconsal, tenían todo lo que yo deseaba. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Era un problema de canal de distribución. Más adelante vamos a ver este elemento del canal de distribución. Era ese problema. Entonces, si usted no tiene el producto, usted no le puede decir al cliente, no tengo. Simplemente se le dice, este día no le puedo entregar. ¿Será que le puedo entregar el día de mañana? Usted se está dando 24 horas de vida para conseguir ese producto y vendérselo. Y obviamente, esto está permitiendo que usted obtenga una seguridad ante el cliente. Si usted me dice, Miguel, pero voy a quizás no ganarle. Voy a quizás quedar tabla porque lo voy a tener que comprar a Daniel. Y Daniel me lo va a dar a 10 dólares y yo lo doy a 10 dólares. No le gano nada. Ganó un cliente. Ganó alguien que en ese momento puede hacer la diferencia en usted después. Pero si usted quedó mal con él, esta persona va a decir, no hay, no hay, no hay. Pregunta, comentarios, queja, reclamos en los primeros 30 minutos que llevamos. No, todo bien. Todo bien. Yo dije, voy a dejar el espacio para ver así si tomo aire. Pero bien, continuamos entonces. Ok, estamos en el estilo, ¿verdad? Cómo nos presentamos. Y esto nos lleva a los siguientes elementos. Posicionamiento y propuesta de valor. ¿Qué tanto estamos posicionados? Veamos qué es esto. El posicionamiento dice que es lo siguiente. Es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo. Yo necesito que mi producto esté en la mente del consumidor. Yo necesito que mi producto esté tan penetrado acá que cuando se duerma termine pensando en Miguel y cuando se despierte amanezca pensando en Miguel. Casi así están traumados algunos todos los días, pero bien, o sea, y que esté ahí en la mente. Y si esté en la mente, logramos lo que queremos. Logramos el posicionamiento. Obvio, esto va a permitir que si estamos posicionados en la mente del consumidor nos va a llevar a tener más éxito. Para que digan que no solamente dejo películas de tareas, creo que a ustedes no les he dejado, quiero revisar. No, ya se las dejé. Entonces, sí, ya saben que no dejo solo películas ni novelas. Ya les dejé las 22 leyes inmutables del marketing. Y yo sé que ya las leyeron las 22, pero me voy a quedar con una de ellas. El que llega primero. Tiene mayor impacto en las personas. Llegar primero hace la diferencia. Y otro elemento de llegar primero tiene que ver con el hecho de que usted y yo nos vamos a posicionar en la mente de ellos y se combina con la ley número cuatro, que es la ley de la percepción. ¿Cómo nos perciben nuestros clientes? ¿Cómo dicen nuestros clientes que es nuestro producto? ¿Qué es nuestro servicio? ¿Será que ellos están contentos con lo que les estamos ofreciendo? ¿O será que ellos dicen, creo que se pudiera mejorar? Ahí vienen los elementos indispensables que usted y yo debemos retomar. Y uno de ellos, la segunda ley, nos habla también de la ley de la categoría. Especialícese en algo. Especialícese en un producto. Y que ese producto sea su estandarte, sea su bandera. Y usted diga, el producto, los tres pollitos, a mí me produce plata. Y nunca lo voy a dejar porque me produce. No le estoy diciendo que no se debe diversificar. Diversifíquese también. Pero cuando haya consolidado al producto, los tres pollitos. En ese momento, usted puede decir, ah, entonces, ahora puedo cambiar. Ahora puedo hacer las cosas de una manera diferente. Porque hemos logrado un posicionamiento en la mente del consumidor. Relativo a la competencia. En la mente del consumidor, lo que habíamos hablado. El posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos. Y la diferenciación de la marca en la mente de los consumidores. ¿Cómo implanto esos beneficios distintivos? Fácil. Implanto esos beneficios cuando usted y yo estamos remarcando lo que sí damos. No lo que no damos. Siempre usted tiene la opción de entrega a domicilio. Jamás usted puede decir, no tengo entrega a domicilio. Usted puede decir, no tengo entrega a domicilio. Primero, en 15, 20 kilómetros a la redonda. Le pongo un ejemplo de una ferretería. Empieza con E y termina con A. Ustedes lo dijeron, yo no. De color amarillo. Abre a las 7 de la mañana y cierra a las 9 de la noche. Ya, verdad, ok. Detrás azules. Sí, esta ferretería tiene solo dos sucursales. Y es interesante. Por lo siguiente. Una de las sucursales queda algo cerca de mi casa. Viene Miguel y quiso comprar X cantidad de productos. Y compró los productos. Y me dijeron, perfecto, don Miguel, no hay ningún problema. Nosotros le llevamos el producto toda vez que no exceda los 10 kilómetros de distancia. Ok. Vengo y lo buscamos en Google Map. Cuando lo buscamos en Google Map eran 8 kilómetros punto y algo. Y yo dije, ya la hice. Las palabras de él fueron. Le llevamos su producto toda vez que no exceda de los 10 kilómetros. Efectivamente, me decimos negocio, compramos, etc. Lo único que no pusieron la otra salvedad. Que la dijo hasta ese momento. Cuando veo el producto y me dice. Pero lastimosamente, si es arriba de los 150 dólares. El envío es gratis. Me faltaban 15 dólares para el envío. Y le digo yo, ok, hagamos lo siguiente. Las cositas que llevo estas pequeñas. Agréguelas ahí también. Y me las lleva hasta el siguiente día. No hay ningún problema. Llegué a los 150 dólares. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque es una estrategia que ellos están utilizando. Criterio personal. Muy buena. Yo le doy el envío gratis. Si usted me consume 100 dólares. Si usted me consume X cantidad. Porque usted y yo sabemos que con 100 dólares. Posiblemente los 2, 3 dólares del envío. Lo estamos recuperando. De una u otra forma. Y lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a recuperar. Pero obvio. No le voy a decir. Mire, si cuento con envío gratis. Si usted me compra un cable para teléfono. Que cuesta unos 50 de dólares, 2 dólares, 3 dólares. Y le doy el envío gratis. Y solo el envío me sale más caro que el cable. Tampoco, ¿verdad? Entonces, ahí viene el punto. De negociar. ¿Qué es lo que puedo dar? Y hasta en qué momento. Se puede ofertar lo del envío. Y esto, obvio. Hace una diferenciación. De la marca en la mente. De los consumidores. Por lo tanto, la figura del posicionamiento tiene que ver para, quién, qué. Y la diferencia a diferencia de la competencia y nuestro producto principal, obviamente es lo que hace la diferencia. Un ejemplo de esto, en el caso de los vehículos Tesla versus todos los demás vehículos. El Tesla es para un segmento específico. Posiblemente usted tenga la plata para comprar un Tesla. Pero la mayoría de nosotros apenas llegamos a uno de gasolina. Porque los diéseles son un poquito más caros. Y ni modo, nos tocó quedarnos con uno de gasolina y regular para que nos abunden. Algunos, ¿ya? Otros decidimos pasarlo a gas propano el vehículo porque a gas propano todavía un poquito más económico. Tres puntos y aparte todo lo demás, pero es un poquito más económico y lo hacemos. No sé si me acaba de dar a entender con el posicionamiento. Y aquí ya entra un poquito más la segmentación. Ejemplo. ¿Han visto ustedes un Uber en El Salvador en un vehículo Tesla? ¿Un Uber Tesla en El Salvador? No, ¿verdad? México y Estados Unidos tienen Uber Tesla. ¿Qué le parece ese dato? Para mí fue interesante porque yo dije, wow, ¿cuánto vale un vehículo de estos? Y está de Uber. Eso sí, con ser un Uber Tesla Premium, la tarifa es también un poquito más elevada. Pero ahí viene el detalle. No sé si usted lo haría por curiosidad. Yo sí, yo creo que pagaría un viaje, aunque sea de dos cuadras, solo por ver un vehículo Tesla por dentro. Por ponerle un ejemplo. Estamos hablando, vuelvo a decir, segmentación de mercado. Posiblemente el producto, el servicio que usted y yo... Compártanlo, Flor, por favor. Buenas noches. Sí. Fíjense que yo tuve la oportunidad de ir a un... Quiero ver, se llamaba Digital Marketing Day que hizo el Banco Cuscatlán. No, el Banco Agrícola, perdón, el Banco Agrícola. Y habló un... Bueno, un ponente y hablaba sobre la vaca morada. Y eso creo que, pues, les puede servir para quienes están en los emprendimientos. Que decía que de entre mil vacas, o sea, todas las vacas sabemos que, bueno, la mayoría se parecen. Pero que si usted ofrecía un producto fuera una vaca morada. Que básicamente diferenciara o dijera, bueno, es cierto que existen estos productos, pero mi producto es la diferencia de... Entonces, es ahí donde aplica la teoría de la vaca morada. De entre todo ese rebaño de vacas, usted tiene que ser como la vaca morada de todas las vacas que existen. No sé si me entendieron, pero espero que les sirva. Gracias, Flor. Muy buen ejemplo. Porque casi siempre asociamos a la vaca con los colores blancos y negros. Y negro. Y decimos, es vaca, porque es blanco y negro. Excepto que tenga rayas, decimos, ah, no, es una cebra. Pero de lo contrario decimos vaca. Muy buen ejemplo. Gracias, Flor. Bueno, ok, entonces, basado en todo lo que estamos hablando en este momento, de esta manera logramos el posicionamiento en la mente del consumidor. Y ahora viene lo interesante de todo esto. Mercados objetivos y la segmentación. ¿Qué es eso de los mercados objetivos? ¿Qué es eso de la segmentación? Veamos la introducción. ¿Qué es un segmento de mercado? Un segmento de mercado consiste en un grupo con necesidades o deseos similares que se diferencian entre sí y pueden incluir ubicación geográfica, poder adquisitivo y actitud de compra. Empecemos por un ejemplo. Normalmente, los médicos de nuestro país, ¿cuál es la escena que tienen ellos? Cuando están trabajando, ¿verdad? Cuando están en turno. ¿Cuál es la escena de ellos? Una saludable bebida oscura. ¿Una? ¿Café? ¿Café? Coca-Cola. O soda, pan dulce, o comida así rápida, típica. Poquita, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la bebida y la alimentación tradicional de nuestros médicos. A pesar de que es dañino y que ellos lo saben y todo lo demás. Pero estoy poniendo este ejemplo por una razón. Este es un segmento de mercado. El médico, el médico, normalmente va a comer eso. Rara vez usted va a ver a un médico cenando de manera formal. Que dice, permítame, no me interrumpa, voy a ir a cenar. Y hace su cenita con frijolitos, platanito, huevito, queso, crema, aguacate, si hay. Un pan de tortillas. Y obvio, la bebida oscura también. Pero cuando digo oscura me refiero a café o soda, ¿verdad? No a las otras, ¿ya? Y come. Rara vez un médico hace eso. Entonces, por lo tanto, en los hospitales, ¿qué hay? Máquinas expendedoras de churros. Y sodas. Y sodas. Es un segmento de mercado. ¿Y qué es lo que le dicen a los pacientes? No lo tomes. Deje de tomar soda. Deje de tomar el café. Deje. Las contradicciones de la vida y que no predicamos con el ejemplo, dijo alguien. Pero bien, Daisy. También la mayoría he visto casos que les gusta como fumar. Y lo evitan a los pacientes. Contradicciones de la vida. El que hacía el anuncio del caballito y que fumaba, murió de cáncer. Por lo mismo, ¿verdad? Pero bien. Ok. Dejémoslo a ellos. Allá. Regresemos al segmento de mercado. Otro ejemplo de segmento de mercado. Los colegas que trabajan en call center. ¿Cuál es su alimentación? Yo he visto que comen de esos hot dogs bien famosos. Con la bebida negra. Con... ¿Cómo es que se llama? Soda. Soda. O en su defecto, somos los que resentimos más que le hayan subido al econo de alguna marca, ¿verdad? Mucha comida rápida. Que le subieran esos 29 centavos, lo resentimos porque estaba tan bonito que valía menos de 2 dólares. Y llevaba papas, hamburguesa y soda. 100% saludable. Cero grasas trans. Y todo lo demás. Pero segmento de mercado. O sea, volvemos a este punto. Segmento de mercado. Y esta segmentación es lo que hace la diferencia en todos los procesos. Por eso nos dice que es un grupo con necesidades o deseos similares. O sea, ellos están buscando lo mismo. Algo que complemente a su nicho. ¿Sí? Algo que sea rápido, consumible, etc. Prueba de ello. Si usted utiliza una marca de camisa y se relaciona con un equipo de trabajo, de repente usted va a ver que casi todos utilizan la misma marca de camisa. Más si los ingresos son similares. Si los ingresos no son similares, usted puede andar en la camisita con un caballito mientras que todos los demás andan en una camisita con una B. Y obvio, es la diferencia. Y si no, pues alguno no anda un caballito, pero anda un velero por ahí, ¿verdad? Y si no anda un velero, anda un cocodrilo por ahí. Y si no anda un cocodrilo, anda un... No sé si me acabo de dar a entender. O sea, y se va a mantener el rango de precio. ¿Por qué? O sea, ¿qué van a decir? Si yo gano 5 mil dólares y ando con una camisita del mercado que ni marca tiene, van a decir que soy pobre. Entonces, el mismo segmento de mercado provoca también que haya una segmentación en poder adquisitivo. Lo tenga o no, por eso existe la tarjeta y pues bienvenida sea y hay que comprar. Y aprovechemos ese impulso que hay. El día de mañana voy a profundizar un poquito más con eso de los impulsos. Por lo tanto, nos termina diciendo el concepto de segmento que puede incluir una ubicación geográfica, un poder adquisitivo o una actitud de compra. Donde simplemente nos están diciendo, ah, yo estoy comprando este producto porque me gusta. La marca da prestigio, según. Exacto. ¿Por qué me gusta? Porque yo digo, ah, es este... Lo más exclusivo que hay en el mercado y por lo tanto yo lo voy a comprar. Perfecto. O sea, y lo hacemos. Más no nos hemos dado cuenta que hay un segmento atrás de este. Ejemplo. Mencióneme, por favor, en qué lugar. ¿Ha visto una publicación de un vehículo Audi? En El Escalón. Un Escalón. En El Escalón. Gracias. ¿Y de un Ferrari? En Santa Elena, aquí no lo he visto. No sé si me estoy dando a entender. Pero en el periódico, dígame si sale anunciado. Vámonos más allá. En nuestras redes sociales. No, no. No. Mi algoritmo no llega hasta ahí. Y esto que lo he buscado un montón de veces, esta marca. Pero hasta mi algoritmo dice, no, Miguel, no tenés el poder adquisitivo. Ubicate. O sea, ya. O sea, llegás a la marca a veces para no meterme más libre, ya. Pero mi algoritmo dice, no, no tenés. O sea, se comprueba porque no has hecho un viaje por las islas. No sé. O sea, y el mismo algoritmo informático no nos lanza esto. Si a usted se lo lanza, mi respeto. O sea, es otro nivel, pues. Pero personalmente, el algoritmo nos dice, no, no llegamos ahí. Y vuelvo al punto del algoritmo por una razón. Estamos estudiando marketing digital. Y eso tiene que ver con cómo el mismo internet, la misma red, la misma configuración. Configuración, todo lo que se quiera hablarle, todo se va mezclando. Y nos va llevando al elemento de qué es lo que nos aparece como sugerencias o qué no nos aparece como sugerencias. Posiblemente a usted le aparezcan sugerencias de visitar el restaurante Z. Y a mí me aparece como sugerencia, visitaste la última vez el Econo de tal lugar. Y por eso me aparece la publicidad de este Econo, más no me aparece la publicidad del restaurante que está ahí por Santa Elena, ¿verdad? Algunos que están por ahí, por unas plazas, unos restaurantes por ahí. Ya. Entonces, todo esto lo vemos tal cual en la segmentación de mercado. Bueno, continuemos. La segmentación, como dijimos, puede ser demográfica. Tiene que ver con la edad. Tiene que ver con el género, el nivel de estudios y nivel de ingresos. Edad es fundamental. Creo que lo mencionaba con ustedes y lo dije. A una edad hablamos de Hi-Fi. A otra edad se hablaba de Facebook. A otra edad se hablaba de Instagram. A otra edad se hablaba de Snapchat. A otra edad se hablaba de TikTok. A otra edad se hablaba de etcétera. ¿Sí? Y todos estos elementos de los que acabo de mencionar se da con una característica, que es la segmentación demográfica. Siguiente elemento, el género. Género, obviamente, viene el punto donde se está vendiendo un producto para... Un género en específico. Rara vez el género del producto que estamos vendiendo llega a ser unisec. Excepto en el caso de algunos zapatos, que tiene que ver más con el calzado. El calzado, sí, casi siempre llega a ser unisec. Pero las camisas dicen, no, es que esta camisa es de hombre. Otros dicen, no, es que esta camisa es de mujer. Y otros dicen, no, no es ni de hombre ni de mujer. Simple. Si yo tengo ganas de ponérmelo, me lo pongo y ya. Y no hay ningún problema. Tiene que ver tal cual con el género. Nivel de estudios. Entre más usted tiene la oportunidad de irse preparando, mejores ofertas le van a ir saliendo. Prueba de ello. Usted vio la necesidad de prepararse en marketing digital. Y le apareció la oferta de inglés corporativo. Marketing digital. O le cayó un correo. O por algún medio nos dimos cuenta. Y obvio, esto ha permitido que usted diga, ah, me lleva al elemento donde, si yo sigo preparándome, voy a seguir teniendo más y más y más ofertas de diferentes lugares. Porque esas ofertas son las que permiten que nuestro nivel educativo vaya creciendo. Y por último, en los elementos que veíamos del nivel demográfico o la segmentación demográfica, tiene que ver con el nivel de ingresos. Nuestros ingresos hablan muchísimo y hablan muchísimo por lo siguiente. ¿Qué lugares visitamos? Si usted me dice, Miguel, eso no influye muchísimo el lugar que visito. Váyase a su teléfono. Váyase a su historial de Google Maps. Y me dice a dónde estuvo los últimos cinco años. No nos vamos a ir muy lejos. Cinco años. Y ahí le va a aparecer todo el esquema. Y usted dice, ups, ni me acordaba que había ido a este lugar. ¿Y esto cuándo fue? Y ahí le aparece. Le pongo eso como ejemplo por una razón. Yo no me recordaba que habíamos visitado un lugar. Voy, Glenda. Y me dicen, no, es que se acuerda que el 20 de tal mes estuvimos en tal lugar. Dije, si es el 20 de tal mes, busquémoslo en el historial de Google Maps. Efectivamente. Y me aparece el nombre del lugar donde habíamos estado. Y yo dije, gracias, Google Maps, porque me rastreas, aunque no te lo esté pidiendo. Glenda. ¿Y los recuerdos de Facebook? Facebook nos recuerda cada cierto tiempo y ahora. Hasta 10 años. Hace como nueve años, cinco años, todo. Y uno ni se acuerda de las cosas que subía o ponía. Gracias. Me autobloqueo yo solo. Sí, gracias por los recuerdos. Cuando algunos teníamos un poquito mate, ahí dejémoslo, ¿verdad? Y yo pensaba eso, decía, hace 10 años. Bien. Entonces, en esa línea vamos. Obviamente, la segmentación demográfica es fundamental. Por último, la, por último de lo que voy a tratar esta noche es la segmentación geográfica. Para quedarme pendiente con los otros dos, la psicográfica y la sociocultural. La geográfica, el lugar de residencia. Nuestro lugar de residencia influye en muchos aspectos. Para bien y para mal. En algunos casos, escuchábamos y nos decían, no, pero es que usted vive en una zona roja. La zona donde usted vive es anaranjadita. La zona donde usted vive es amarillita. Y la zona donde usted vive es verde. No hay ningún problema. Obvio, la zona verde nos permitía que llegaran prácticamente todos los servicios a domicilio de comida, ¿verdad? Y decía, no, no hay ningún problema. Ahí llegamos. Pero a mí me sorprendió, fíjese, en esto de residencia. Me invitaron a un apartamento. Obviamente, no. No tengo ese poder adquisitivo. Me invitaron a un apartamento de esos. Sí, fue terrible. Gracias, Elena. Me invitaron a un apartamento. También, extraño a Azucena, pero también. Estuve en un apartamento de esos, de ahí por el Maferrer. Vista Tower. Alto Tower. Ahí, en el octavo piso exactamente. Lo interesante fue que en ese apartamento, en esa torre, hubo algo interesante. Estábamos ahí con un equipo de trabajo y me dicen, Miguel, no hay ningún problema. Pidamos comida. Y empezamos a llamar. No, fíjese que aquí no, allí no llevamos servicio. No, fíjese que ahí no llevamos servicio. No, fíjese que hasta ahí no llega nuestro servicio. Y como obviamente el apartamento estaba arrendado, era de los Airbnb. Vemos que decía en la hoja que dejan ahí en el apartamento, pollo, hasta ahí, pollo, número de teléfono. Pizza, número de teléfono. Eran los únicos dos que llegaban a esos apartamentos. Y no están en una ubicación mala. Qué extraño, ¿verdad? Sí. Sí, porque ahí. Están céntricos, pero pedí comida china, no llegaba. Pedí otras comidas, no llegaban. Solamente pollo y pizza. Y bajo el techo rojo y lo llevo dentro. Si se pueden los deslogan, ya saben a qué me estoy refiriendo. A lo mejor por la seguridad. Porque a veces los de seguridad se portan algo raro. Algo extraño, sí. Lo creo. Si por poco me bajan del carro y me revisan todo. Pero sí, lo creo. Entonces, bueno, la cuestión está que no llegaron. Y estoy en el punto geográfico. En ocasiones eso nos afecta. Pero ahora viene otro elemento. Hay formas de llevar todos nuestros productos a todo lugar. Hoy los famosos, y ya lo mencioné. Los que están trabajando en reparto de comida. También están trabajando en encomiendas. Y yo lo puedo decir con propiedad. Porque en un momento yo necesité enviar documentos. Y quien llegó fue uno de... Que anda en un bolsoncito morado. En la parte de atrás de la motocicleta. Que ya desapareció. Existe. Vale. Y este bolsoncito morado. Cuando yo le doy los documentos. Yo, ah, ¿dónde lo va a meter? Porque ahí normalmente andan comida, ¿verdad? Cuando llegaron los documentos me dijeron. Que rico olían a comida X. Entonces, y yo dije. Es por donde se fue la encomienda. Pero llega a su destino. De igual manera se puede. Y uno de estos eslogans que utilizaba Noem en nuestro país. Decía. Si cabe en la caja. Lo llevamos donde sea. Gracias por esta noche. Nos vemos. El día de mañana. Cuídense. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Cuídense. Gracias. Siempre a los fieles. Feliz noche. Cuídense. Feliz noche. Buenas noches.